Hola a todos. Hoy vamos a explorar el asombroso mundo de las panteras, criaturas misteriosas y poderosas que han cautivado nuestra imaginación durante siglos. ¿Están listos para descubrir algunas curiosidades fascinantes? Las panteras, también conocidas como leopardos negros, son en realidad una variación oscura de los leopardos. Su pelaje negro es el resultado de una condición genética llamada melanismo. Estos felinos son excelentes escaladores y pueden trepar árboles con facilidad. Usan esta habilidad para acechar a sus presas desde las alturas y para escapar de los depredadores terrestres. Las panteras son maestras del sigil. Su pelaje oscuro y su capacidad para moverse silenciosamente les permiten acercarse sigilosamente a sus presas sin ser detectadas. A pesar de su reputación feroz, las panteras son madres cariñosas. Pasan mucho tiempo cuidando y protegiendo a sus crías, enseñándoles habilidades de caza y supervivencia. Desafortunadamente, las panteras enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Es crucial proteger a estas magníficas criaturas y preservar su lugar en el ecosistema. Y ahí lo tienes, algunas curiosidades fascinantes sobre las panteras. ¿Qué te pareció más interesante? Déjame saber en los comentarios y no olvides compartir este video para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de proteger a estas hermosas criaturas.